Sinaloa, el cadáver de un hombre totalmente desnudo y con aparentes golpes fue localizado esta mañana por un camino de terracería que inicia desde el sector de los yonques de la salida al sur y que conecta a la colonia antorchista en la ciudad de Culiacán. Leer también, agreden a balazos a sujetos que viajaban en carro y chocan el cuerpo fue encontrado en el suelo boca arriba dentro de un cerco que se ubica, junto a unas cribas y a espaldas de la colonia El Ranchito. Foto, el debate el sujeto hasta el momento se encuentra sin identificar y solo trae puestos unos calcetines negros, fue descrito como una persona delgada, de tez morena de entre 35 a 40 años de edad. Leer también, localizan ejecutado frente departamentos en obra negra. Según las autoridades la causa de muerte fue provocada a golpes ya que a simple vista se le apreciaban marcas en los glúteos como si hubiera sido, tableado. El reporte a los cuerpos policíacos se dio alrededores las 8 y 30 horas por parte de algunas personas que pasaban por el lugar. Los elementos de seguridad llegaron al lugar y tras confirmar que se trataba de una persona sin vida delimitaron el sitio del hallazgo. Peritos investigadores acudieron momentos después quienes confirmaron que se trataba de un asesinato. En esta nota, Sinaloa Culiacán cadáver desnudo el ranchito golpeado tableado. ¡Gracias!